Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy a caber lo que sería el nuevo evento web Camino al nuevo amanecer que estaría disponible hasta el día 27 de junio para poder reclamar estas recompensas totalmente gratis, sin embargo muy aparte de ello llegó lo que sería el reinvita a un viejo amigo que se los voy a estar mostrando cómo reinvitar a un viejo amigo y cómo ganarse esos 19.999 diamantes si no me estoy equivocando. Y es que si nos dirigimos al apartado de amigos nos vamos a dirigir aquí donde dice viejos amigos, por aquí nos muestran que por reinvitar a un viejo amigo estaríamos ganando una caja negra escuadra mítica y también lo que sería este skin de paracaídas que es con la nueva temática de revolución 3.0. No sé ustedes que opinen acerca de ello, cabe resaltar que este evento estaría disponible hasta 7 días consecutivos. De igual manera mencionarles que si logramos invitar un total de 7 viejos amigos que no se hayan conectado su cuenta por más de 8 días estaríamos ganando 7 cajas negras escuadra mítica. Que en total sería 7 más 5, 12 más 3, 15, 16 cajas para poder ganarse lo que serían los 19.999 diamantes y lo que sería un total de 15 tickets de la look royal de diamante. Por cierto estoy mencionando que podría ser 19.999 diamantes ya que de acuerdo al calendario que Garena Free Fire nos trajo por aquí nos muestran lo que serían esos diamantes. Sin embargo ahorita vamos a sacarnos de la duda que es lo que contiene esas cajitas y es que si nos dirigimos rápidamente por aquí vamos a poder darle en invitar. Por cierto pues por aquí tendríamos que enviarle un enlace a tu amigo que quieras reinvitar que no se haya conectado por más de 8 días. Lamentablemente no cuento con la aplicación de Facebook en mi emulador porque soy un jugador de PC así que pues en este caso vamos a optar por la segunda opción. Que la segunda opción es reinvitar a un viejo amigo por intermedio de ID así que vamos a ir a lo que sería una cuenta secundaria que no haya iniciado sesión por más de 8 o ya sea por más de 9 días. Ah caray eso si me interesa eh. Bueno pues amigos ya estamos dentro de una cuenta secundaria que por cierto esta cuenta le pertenece a un suscriptor que no ha iniciado por más de 8 o 9 días si no me estoy equivocando. Vamos a dirigirnos rápidamente al apartado de amigos vamos a ir a viejos amigos y como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería el introduce un ID para poder reinvitar a un viejo amigo. Que en este caso pues me voy a estar reinvitando yo mismo para poder recibir lo que serían estas recompensas. También esta recompensa lo va a estar recibiendo lo que sería el suscriptor que esta cuenta la usa solo para reinvitarse a él mismo pero en esta ocasión me la ha prestado. Vamos a introducir lo que sería mi ID rápidamente por aquí 15 50 8 8 8 9 3 5 para las personas que no sepan lo que sería mi número de ID. Ok soy región Estados Unidos le vamos a dar en confirmar como pueden visualizar ahí no sale lo que sería mi nombre para que ustedes mismos puedan verificar que están invitando a la persona correcta. Ahí está lo que sería mi nombre tu senpai yete le vamos a dar en añadir y automáticamente ya acaba de recibir lo que serían las recompensas el suscriptor. Vamos a darle en obtener rápidamente por aquí como pueden visualizar esas serían las recompensas le vamos a dar en ok. Vamos a ir rápidamente lo que sería el inventario para poder visualizar que lo que contenían lo que serían esas cajitas que ya les había mostrado hace un momento. Y si amigos efectivamente contienen 19 999 diamantes vamos a abrirlas en esta ocasión en la cuenta del suscriptor bueno vamos a abrir todas las cajitas a ver que nos toca en este momento lamentablemente no nos tocó lo que serían esos 19 999 diamantes es muy complicado tener que conseguirlos pero de esa manera estarían reinvitando a un viejo amigo por número de ID así como se los acabo de mostrar en este momento. Sin embargo vamos a dirigirnos a lo que sería nuestra cuenta principal para poder reclamar lo que serían las recompensas por reinvitar a un viejo amigo. Ah caray eso si me interesa eh. Y bueno pues amigos ya estamos una vez más de regreso en nuestra cuenta principal vamos a dirigirnos al apartado de amigos vamos a ir a viejos amigos y si amigos efectivamente ya me acabo de reinvitar y ya acabo de recibir lo que serían mis recompensas que tendríamos que estar reclamando lo que sería este skin de paracaídas. Que la verdad pues no está nada mal para hacer una eh un premio totalmente gratis vamos a darle en obtener rápidamente por aquí vamos a darle en ok vamos a cerrar esto por aquí vamos a dirigirnos al inventario y vamos a abrir lo que sería la cajita de los 19 999 diamantes a ver si logramos conseguir esa cantidad de diamantes. Vamos a abrir rápidamente por aquí lamentablemente no lo pude conseguir y bueno prácticamente de esa manera estarían reinvitando a un viejo amigo y de esa manera podrían estar ganando lo que serían 19.999 diamantes. Muy aparte de ello quería mencionarles que el día de hoy llegó lo que sería un evento que se llama camino al no amanecer. El cual vamos a ir a visualizar cómo es que estaría funcionando que acaba llegar esto el día de hoy vamos a visualizarlo rápidamente por aquí y bueno como pueden ver por aquí tenemos lo que sería la línea del tiempo del 18 al 30 de junio. Dice que del 18 al 30 de junio vamos a reclamar lo que sería el bate del 18 al 30 de junio lo que sería el paquete tortuga esmeralda y el 26 de junio lo que sería la tabla y el 26 al 27 de junio lo que sería este skin de machete totalmente gratis dientes de sable. Vamos a ver lo que sería el número 2 nos dice revolución ok creo que estos son vídeos si no me estoy equivocando vamos a ver por aquí el 3 tenemos lo que sería una historieta de revolución nuevo amanecer como lo pueden visualizar por ahí que arena freefare ya lo ha estado publicando por sus diferentes redes sociales. Muy aparte de ello tenemos lo que sería el punto número 4 el cual nos dice drake raja speed y aurora que serían prácticamente los 4 personajes que están representando lo que serían estas skins que acaba de implementar pues arena freefare muy aparte de ello vamos a ir a visualizar lo que sería objetos gratis. No dicen dentro de objetos gratis nos dice del 18 al 30 de junio escapar vamos a darle clic por aquí ok creo que esto es como un calendario se podría decir vamos a darle en obtener objetos gratis a ver vamos a darle clic rápidamente por aquí a donde nos redirige. Y prácticamente nos redirige a ese apartado el cual nos dice camino al nuevo amanecer vamos a abrir por aquí las reglas nos dice en el 1 completa una de las misiones en cada etapa para subir al siguiente nivel 2 hay 2 misiones en cada etapa reclutamiento de amigos jugar partidas en freefare. Y como último punto número 3 dice al completar cada etapa será recompensado con increíbles objetos nos dice que las misiones debemos reclutar lo que sería una persona juega 4 partidas bueno ya acabo de jugar lo que serían las 4 partidas creo que ya puedo reclamar lo que sería esto a ver si no me estoy equivocando juega 15 partidas creo que al parecer ya puedo reclamar esto efectivamente si ya lo puedo reclamar lo que sería el jet dragon totalmente gratis le damos en ok. 8 partidas 2 tickets de la look royal de armas 4 partidas tickets de la look royal de oro vamos a darle por aquí y ahora nos dice que debemos reclutar 6 personas lo cual quiere decir que prácticamente tendrías que invitar 6 amigos si no me estoy equivocando dice cada ID solo puede registrar otra cuenta a la vez tendríamos que seleccionar por aquí lo que sería uno de estos banner que la verdad pues están demasiado épicos Estos ya están publicados dentro de las redes sociales de Garena Free Fire en esta ocasión pues vamos a seleccionar lo que sería este dragón zafiro vamos a darle en reclutar y automáticamente nos reenvía lo que sería la página de facebook la cual tendríamos que iniciar sesión así que voy a iniciar sesión rápidamente por aquí y bueno pues amigo ya acabamos de iniciar sesión y automáticamente nos redirige a lo que sería nuestra biografía para poder compartir lo que sería este enlace Así que prácticamente tendríamos que compartir un enlace o tendríamos que copiarlo y enviarlo ya sea por whatsapp o ya sea por cualquier otras redes sociales para que pues tu amigo le dé clic rápidamente lo que sería este enlace en este caso yo lo voy a estar publicando en mi facebook vamos a publicarlo rápidamente por aquí a ver qué pasa ok ya lo acabamos de publicar si no me estoy equivocando dice ahora cierra la pestaña para continuar Vamos a cerrar rápidamente por aquí ahora vamos a ingresar rápidamente lo que sería de nuevo el evento al parecer creo que alguien debe de realizar o darle clic a lo que sería mi publicación hasta el momento pues he publicado lo que sería el enlace pero pues no nadie todavía le ha dado clic a lo que sería mi enlace tendríamos que esperar o tendrían que enviarle lo que sería el enlace a uno de sus amigos en este caso solo me toca esperar tenemos jugabilidad la cual nos dice bueno dice nuevas funciones para enriquecer lo que sería tu experiencia acerca de revolución evento revolución prácticamente nos dan a saber toda la temática de revolución 3.0 vamos a darle en más en más nos muestran lo que serían algunas imágenes que ustedes podrían estar descargándolas ya sea para que lo puedan poner como fondo de pantalla para su computadora o ya sea para su celular que la verdad pues está demasiado bueno lo que sería la temática de estos fondos para mí en lo personal si me gustó no sé ustedes que opinen acerca de ello muy aparte de ello simplemente nos tocaría esperar a que alguno de mis amigos o alguna de las personas que tengo agregados en mi facebook pueda hacerle clic a lo que sería mi enlace y bueno chicos hace un momento ya le acabo de dar clic a lo que sería el enlace que publique en mi cuenta de facebook le he dado clic con una cuenta secundaria la cual me ha votado lo que sería esta imagen que les voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí dice registro exitoso efectivamente eso es al momento de darle clic a lo que sería el enlace me ha salido lo que sería esto así que vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería el resultado en el evento camino al no amanecer para ver cuáles serían los resultados vamos a ir rápidamente a lo que sería ver si no me estoy equivocando aquí obten objetos gratis vamos a ir rápidamente por aquí ahora esperemos que nos cargue efectivamente nos dice reclutado prácticamente tendríamos que invitar a seis amigos llevo recién uno tendría que invitar a seis amigos para poder recibir lo que sería esta recompensa de tres tickets de incubadora que la verdad no sé si lo voy a completar pero pues de esa manera estaría funcionando este evento para poder reclutando este evento para poder reclutar seis personas así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like